Su colaboración es definitiva para cerrarle el paso a la delincuencia en Yopal. Hemos fijado una recompensa de 5 millones de pesos a quienes nos ayuden a dar con el paradero de las dos personas que el día de ayer agredieron con arma de fuego a dos mujeres en el sector de Llano Lindo. Están abiertas las líneas 1, 2, 3 de la Policía y 122 de la Fiscalía General de la Nación. Están abiertas para que ustedes nos ayuden a encontrar a estos maleantes y a sentar un precedente de castigo a quienes ayer causaron ese grave daño a dos mujeres en nuestra ciudad. El Departamento de Policía Casanare ha dispuesto todas las capacidades de investigación criminal. Toda la SIJIM, la seccional de inteligencia, el modelo nacional de violencia comunitaria por cual antes están buscando los responsables. Pero necesitamos de la ayuda de los ciudadanos. Llámenos a la línea 1, 2, 3, a la línea 1, 22 de la Fiscalía. Acérquese a las oficinas de la Policía Nacional porque entre todos vamos a capturar a los responsables. Rechazamos estos hechos de violencia y los invitamos a trabajar de la mano con las autoridades, la Policía Nacional para recuperar la seguridad de nuestra ciudad.